El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día, pero antes déjeme decirle que tengo puesto la franela que me dio mi amigo William Bolívar, el director de la Harley-Davidson en la ciudad de Medellín. Esta era la camisa del evento que estuvimos en el pasado mes de mayo. Titulares. En Barranca Bermeja, mototachistas se organizan en censo junto con la dirección de tránsito para evitar la llegada de mototachistas de otras partes, con motos matriculadas en otras ciudades, dice el director de tránsito que sólo les permitirá trabajar a motos matriculadas en el puerto petrolero para evitar que crezca el mototachismo. Empleados del acueducto dicen que cederán el plazo del 17 de agosto, que propuso el alcalde Rodolfo Hernández, en donde si no renunciaban al 50% de los beneficios, liquidaba la empresa y constituía otra nueva con el perjuicio para los trabajadores. Ford Plus, Chipichapa y Santanderina de Casco, la norma NTS 4533, para que use la cabeza y use un buen casco. ¿Por qué se hundió la transversal del bosque, explica el director del área metropolitana Víctor Julio Azuero? Periodistas de ocho departamentos de Colombia, víctimas del conflicto armado, se reunieron en Bucaramanga para analizar las agresiones a los periodistas, como el caso de estos policías en Bogotá que atropellaron a estos informadores como si fueran delincuentes. Deputada Ángela Hernández dice que la ministra miente, porque la cartilla manual de convivencia para colegios sí son reales, y no como dijo la ministra, que eran mentiras. Ella los bajó de la página web, por eso la diputada desenmascaró las mentiras de la ministra. ¿Será que miente la ministra de Educación cuando asegura que manuales de convivencia son falsos? ¿Qué dicen los videos que están circulando por las redes sociales? ¿Qué dicen los rectores de los colegios sobre los manuales de convivencia que el ministerio quiere obligarlos a cumplir? Los profesores y rectores de los colegios de Bucaramanga tampoco quieren acceder a la petición y van a presentarse en la marcha del próximo miércoles. ¿Y usted qué va a hacer con su familia? ¿Se va a presentar? Este pequeño televidente nos lo encontramos en el Centro Comercial Cañaveral. Juan Esteban Bautista hace el saludo motero al defensor. Por lo menos 200 plantas de sacrificio en los municipios serán cerradas por el INVIMA si no cumplen con los requisitos o las normas que se exigen de salubridad. El comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Ruiz Garzón, reporta 17 capturas de quíbaros, la incautación de seis armas blancas y la captura de 13 peleoneros que peleaban por matoneo en la calle de la Ciudadela de los Estudiantes. El veedor ciudadano Ramiro Vázquez denuncia que cuatro agentes de tránsito pasaron por este accidente en la carrera 24 con calle 24 y no quisieron atender el caso. Hubo una negligencia. Los van a denunciar para hacerlos echar a estos disqueagentes de tránsito. Ford Plus le tiene el chaleco de seguridad para los niños motociclistas, los niños que van en moto. Y este es el video que nos envía el reportero de impacto, el camionero Gustavo Rodríguez, sobre la destrucción de las vías en Colombia y la plata que se roban los políticos que no hacen un mantenimiento preventivo en épocas invernales. Comenzamos. Qué bien que en Barranca Bermeja estos mototaxistas le presentaron una propuesta al director de tránsito que ojalá se la presenten aquí mismo. Lo que yo le he insistido como defensor de los motociclistas a todos los alcaldes, pero nunca nos han prestado atención. ¿Será que este alcalde Rodolfo Hernández y este director de tránsito, Miler Salas, sí nos prestan atención para evitar que se siga creciendo el mototaxismo en Bucaramanga? Este es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, según manifiesta el director de tránsito de Barranca Bermeja, que sólo las motos matriculadas en Barranca Bermeja y cuyo censo, cuyos conductores o dueños tengan toda la vida viviendo en el municipio, sean los que puedan hacer mototaxismo y en los controles de tránsito no se perjudiquen, porque a los demás sí les van a retener las motocicletas. ¿Cuál es la información al respecto? El titular del despacho confirmó que de otras regiones de Colombia están llegando personas a Barranca Bermeja para acrecentar la motopiratería. Pues me parece muy bien que ellos tomen la iniciativa de organizarse, de censarse y de saber quién es quién. Anunció Cotes la puesta en marcha de chips para los vehículos, y así identificar a los que son de aquí y le permite además a las autoridades establecer que las motocicletas tengan los documentos al día. Que el SOAT, que la revisión técnico-mecánica, que la matrícula, que la licencia de conducción estén en ese kit y a través de un aparato electrónico los agentes de tránsito puedan determinar si una moto que va circulando tiene todas las documentaciones al día o no la tiene. Eso nos ayudará a controlar también a los que vienen de afuera, porque los únicos que vamos a censar son las motocicletas que están registradas en la ciudad, que son 70.000 motocicletas. Hizo un llamado a las autoridades de policía para que contribuyan con controles en el ingreso de la ciudad. Es una situación que se viene presentando, ahí pedimos ayuda a las autoridades policiales para que en las entradas las ciudades ejercen un control sobre quiénes están entrando y por qué están entrando a la ciudad. Hemos detenido vehículos de Arauca, de Puerto Wilches, de Zavara de Torres, de Bucaramanga, de Girón. Autoridades de tránsito aplaudieron el hecho de que transportadores informales se quieran organizar y afirmó que esto nació de los diálogos de movilidad que pone en marcha el gobierno local. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros. A mi amigo Javier Goyes, el petrolero, que está en Quito, Ecuador, y viene para el evento de Pereira, lo mismo que para Luis Riera, de Ecuador. Igualmente saludamos a todos los bikers del mundo, como al señor alemán Edgar Kroc, también al alemán Berner William, al argentino Héctor Varela en Ushuaia, Argentina, Héctor Javier Cuyave, a Leo Argento, a Marcelo Otonelo, Miguel Liendo en Jujuy, a Tito Viejo Lobo, el argentino que vive en Chile, que también nos está sintonizando, a Eduardo Ávila en Brasil, y a todos los amigos que a esta hora se están comunicando con nosotros, muy amables, bendecidos siempre por esta sintonía que nos están brindando en esos países. Los empleados del acueducto, primero vamos a decirles que en manejar usted puede comprar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito, la póliza, si es por vida, puede aprender en la escuela de enseñanza autoclass, y también puede hacer todos los trámites de su vehículo en el grupo a manejar, pero usted puede adquirir el SOAT original las 24 horas, 683-2500. Recuerden que hay más de la mitad de los carros, perdón, casi la mitad de los carros y más de la mitad de las motos andando sin seguro, y van a incrementarse los operativos, y ojalá hagan el comparendo electrónico para que las personas que no porten el seguro y se les dé un plazo por lo menos, y no informen que su vehículo está varado, está retenido o no lo tienen en uso, les hagan el comparendo automático porque estamos cansados de que la gente se accidenta, y más especialmente los mototaxistas, si dejan botado al pasajero y se van porque la mayoría no cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Por eso es bueno que llamen a manejar, 683-2500. Los empleados del acueducto de Bucaramanga, por fin, después de tanto pelea de no querer perder los beneficios, según el presidente del sindicato, el señor Roballe, dice que ya, que sí, que van a acceder a perder el 50% de los beneficios, a entregarle el 50% de los beneficios al alcalde de Bucaramanga para que no liquide el acueducto, porque el alcalde le dio plazo hasta el 17. Si no, antes de esa fecha, no le dicen alcalde, listo, estos son los beneficios a que vamos a renunciar, el alcalde va a crear una nueva empresa, y si crea nueva empresa, ellos quedan liquidados también. ¿Cómo es la información? En un 50% de los beneficios laborales pactados en convención colectiva, cederán los empleados del acueducto de Bucaramanga para evitar la liquidación anunciada por el alcalde Rodolfo Hernández. Hay que mirar cómo regulamos el 50%, nosotros tenemos unas conquistas de 60 años, que es, tenemos 15 de ley, 15 días más de vacaciones, todo eso lo hemos hecho y otro poco de situaciones, los botas y cosas, y máquinas y préstamos ordinarios, préstamos de vivienda, que eso es por ley, pues para ayudar al trabajador, todas esas situaciones se irán a regular. El alcalde presentó al sindicato y directivo del acueducto una propuesta donde se reducen en 15 mil millones de pesos los beneficios prestacionales de los empleados. Porque toda la plata que entra al acueducto no es del acueducto, es de toda la ciudadanía, y yo soy el representante de la ciudadanía, por eso estoy ejerciendo un derecho constitucional y legal, que es defender los derechos de los ciudadanos, la plata de los ciudadanos. El alcalde indicó que el 17 de agosto liquidará el acueducto si no se reducen los costos prestacionales de la empresa sobre la contrapropuesta presentada por el sindicato, no se refirió al respecto el mandatario local. Qué bien, porque si no, aquí el alcalde tiene que echar por la calle del medio. ¿Cómo así que no quieren perder los beneficios? Son los que están desangrando el acueducto. Y ya se dieron cuenta la publicación que hizo Vanguardia, en donde dijo que más o menos resulta que estos señores del acueducto tienen a uno, uno tenía al papá, el otro después metió al hijo, a la cuñada, al hijo de la novia, al marido de la novia, en fin, por Dios. ¿Qué es esto? ¿Esta es una ciudad de los dueños del sindicato, perdón, la empresa es de los del sindicato o es de la ciudad? No, este acueducto es de todos y todos son los que pagamos la tarifa del agua. ¿Y cómo así, como dijo el alcalde Rodolfo Hernández, que una empresa que produce 10 pesos se gastan 16 y que la empresa es inviable y una empresa de un billón de pesos ni siquiera es capaz de producir 20 mil millones de pesos al año? Que es inconcebible, porque antes tienen que bajar la tarifa para nosotros y no subirla, porque parece con toda la plata que se han robado, lo del embalse y la planta de Alevinos, que donde ya entregaron el 30% para que se empiece a hacer la obra y la empresa que ganó la obra, Construvicol y otra firma española, todavía no empiezan a hacer la planta de Alevinos. Entonces, se han robado la plata y dicen que están pidiendo porque necesitan más plata. ¿Qué tal? Claro, la corrupción hacía eso. Los alcaldes, el 30%, el CBY, venga para acá, eso me toca a mí. El gerente del acueducto pedía otra plata. Todos querían robar y robaban y robaban a costillas de nosotros, pero se les acabó el cuarto de hora porque el alcalde les va a poner orden. A mí me da pena con la gente que quiere que yo lo salude por el programa porque se acuerden, tomaron a alguien, de alguna manera se consiguieron el celular. Esto no es para que manden mensajes, con todo respeto, pero no voy a saludar a nadie. No es para que manden mensajes de que saludos a mi esposo, que saludos a mi tía, que saludos a mi hijo. No, esto no es un programa de complacencia, la de comisoras de complacencia de nuestros pueblitos. Este es un programa y si yo doy el WhatsApp es para que me reporten accidentes de tránsito, robos, atracos, ratas, policías montadores, agentes de tránsito montadores, accidentes, cualquier cosa. Pero no para que me reporten, que es que estamos en sintonía. Me da muchísima pena, pero yo exijo respeto a las personas y varias veces lo he dicho. No quiero que me molesten por eso y es mejor, si siguen insistiendo me toca bloquear el número ese porque hay personas que no toman en cuenta y parece que no escucharan todo lo que yo digo y esto no es un programa de complacencia, es que pena. Seguimos. Cuando usted quiere comprar por lo menos, ¿qué es lo que le iba a comprar? Ah, por lo menos, el casco, si tiene la cabeza, úsalo. Este casco lo venden en Forplash, Hipisapi, Santandariana de cascos que estamos de aniversario. Casco certificado con la norma NTC 4533 porque este es el casco que van a exigir las autoridades en carretera. Los cascos abiertos donde se manejen velocidades en la ciudad de menos o máximo 30 kilómetros por hora sí es posible con motocicletas pequeñas, con moto grande, usted tiene que usar casco cerrado con protección. Así sea en la ciudad, pero dependiendo del cilindraje de la moto y dependiendo también de dónde vaya. Y eso lo debe comprar en Forplash y Santandariana de cascos que estamos de aniversario. ¿Por qué se hundió la transversal del bosque? Esa vía nuevecita que lleva solo cinco meses y ya no sirve. Le echaron la culpa que era que el tubo tuvo la culpa, o sea que fue un tubo del agua que estaba rota y que por ahí se estaba filtrando agua y se estaba hundiendo. Y resulta que no es por el tubo, es que se robaron la plata los que construyeron porque no hicieron las cosas bien. Ahora ojalá les apliquen, el director del área metropolitana explique y le aplique la póliza de garantía con calidad y cumplimiento que le exige a los contratistas para que hagan las cosas bien hechas. Dadas la semana anterior que darían luz a las causas de los hundimientos que se presentaron, sobre la transversal del bosque no fueron suficientes, pues en esos 3.5 metros de excavación no se encontró ninguna tubería. Ya tomamos la determinación de llevar a cabo la excavación del sitio. Yo creo que esta se va a tener martes o miércoles empezamos la excavación del sitio y en este momento estamos realizando el estudio de manejo de tráfico con el fin de tomar ya acciones concretas sobre la reparación de esta falla que se presentó en la transversal del bosque. Dichos trabajos que se estarían adelantando esta semana generarán algunas interrupciones viales, pues las excavaciones serán de mayor magnitud. Hoy estamos pidiendo, solicitando a la dirección de tránsito la aprobación del plan de manejo de tráfico con el fin de ya proceder a realizar las actividades de obra física que se deben realizar para la reparación de esta falla. El área metropolitana de Bucaramanga afirmó que de ser necesario habría cierre total de la vía, pero eso depende del comportamiento de la misma y de la fuente del problema. Que sí y arreglen rápido, porque es increíble que una vía que no lleva ni seis meses, ya la vía está hundida. No, así no son las cosas. Saludos en el barrio Toledo Plata para Magola Vázquez y Nelson Gómez, unos hombres de Dios, me los encontré ayer en el mercado campesino de la Mesa de los Santos. Qué bendición, qué oración tan hermosa la que hicieron por mí. Qué bendición que yo me encuentre con alguien y esa persona me ponga la mano en el corazón y dijo yo quiero orar por usted, oraron por mi seguridad, por mi protección y por la provisión para que Dios dé los televidentes, los anunciantes, las empresas que quieran anunciar en este programa, que quieran promocionar a su empresa para que le tengan buenas ventas, mejores ingresos y que también nos ayuden para pagar, porque aquí en TVC no me regalan nada, yo simplemente tenemos que pagar todo, como cualquier otro concesionario de cualquier emisora y de cualquier canal de televisión y esto se paga con bastante plata para hacer un programa de estos y por eso es que yo les pido que ustedes deben ir a comprar a los que anuncian aquí, en este momento los únicos que están anunciando pues son Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, una sola empresa. Seguros Manejar, en todas las direcciones, también Carbón y Leña, los únicos que están pautando en este programa, no hay más, y las cámaras y alarmas Lancet, para que tenga la seguridad de su empresa, de su hogar, de su negocio, en Lancet, cámaras y alarmas Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso y Centro Comercial Buca Centro, en el tercer piso. Saludos para Óscar Andrés Ortiz en Quirón, en Campohermoso, Adriana y Luz Marina Mansilla. En San Miguel, a Lirio Esparza y Luis Alberto Moreno, que también nos están sintonizando. Saludos moteros también para mi amigo Tolosa, Saúl Tolosa, de Calzado Tolosa, de Lucelena Tolosa, mis amigos Saúl Tolosa, en San Miguel, que están en la sintonía, muchas gracias por dispensarnos siempre su amable atención. Igualmente para Jesús Martín Abril Bernal, con quien hablamos hoy, vamos a usar un producto espectacular para mejorar el rendimiento de la gasolina corriente, además para que evite las emisiones del CO2, o sea, la contaminación. ¿Qué tal que esto se logre? Así nos evitaríamos. Si la gente usa masivamente ese producto, que más adelante les voy a decir cuál es, seguro que vamos a evitar que nos pongan pico y placa, que nos pongan días sin moto y demás pendejadas, sino que así ayudemos a la recuperación del medio ambiente, pero usando un producto que sea responsable. También saludo para el director Álex Navarro, de GNTC, que está en la sintonía. Y en la mesa de los santos también ayer me encontré al señor Nelson Gómez, de Trasteos y Acarreos, que teme a Dios y será recompensado. Nelson Gómez tiene camionetas, tiene camiones, tiene furgones. Si usted necesita trastearse de un lugar a otro, aquí en la misma ciudad o por fuera de la ciudad, llame a Nelson Gómez al 316-461-2090. Repito, 316-461-2090. Seguimos, saludos también para mis amigos, les daré paz, Nazaret, que nos están sintonizando. Muchas gracias a esa gran familia, esposos. Los periodistas de ocho departamentos de Colombia se reunieron en Santander, los periodistas que fueron o que han sido víctimas del conflicto, periodistas que han sido víctimas de los abusos de autoridad de la policía, del ejército, de los organismos de seguridad del Estado y de las mismas administraciones. Los periodistas que hemos sido víctimas también de los acosos y de las amenazas de la guerrilla, de los atentados de la guerrilla, todos nos reunimos el pasado fin de semana aquí en Bucaramanga. Bucaramanga fue el escenario del encuentro de los periodistas víctimas del conflicto armado. El evento organizado por la FECOLPER, USAID y CODES, tuvo como finalidad generar los insumos necesarios para la reparación colectiva de los periodistas en Colombia. Hicieron presencia periodistas de ocho departamentos. La violencia contra los periodistas no es cosa del pasado y se siguen presentando situaciones que ponen en peligro la libre realización del ejercicio periodístico y la vida de los periodistas. Tristemente, iniciando mi carrera, ejercer mi profesión de periodista, pues terminé vinculada por la misma fuerza pública y se me endilgaba de hacer parte y de ser colaboradora de un grupo al margen de la ley que opera en Arauca, el Ejército de Liberación Nacional. El catatombo fue escenario del secuestro de un equipo de televisión de RCN. El equipo estuvo en constante peligro y Carlos Melo nos cuenta la situación por la que pasaron. Es una zona muy complicada, estábamos muy nerviosos, sobre todo de un rescate. El encuentro de los periodistas planteó sus preocupaciones por lo que puede generar la etapa del posconflicto. Nos espera un acuerdo de paz, pero nos espera también una situación de posconflicto que ojalá no sea tan fuerte como la que se ha vivido en otros países. La gobernación de Santander, por intermedio del director de la Oficina de Víctimas a cargo de Diego Barajas, presentó su saludo y respaldo a la jornada que realizaron los periodistas. Me parece el instrumento idóneo que se reúnan las personas víctimas, en este caso periodistas, que han sido víctimas del conflicto armado y cuáles pueden ser esas medidas que pueden resarcir esos daños ocurridos al colectivo de periodistas. Para la Federación Colombiana de Periodistas Fecolper, en cabeza de su presidenta, el encuentro de Bucaramanga arroja importantes luces para el fortalecimiento de la organización de los periodistas en Colombia. Los elementos son muy comunes en todo el país, pero lo nuevo es diferentes medidas de reparación, como el hecho de reconstrucción de la memoria, que sea desde el mismo periodismo, que se haga un ejercicio de contar la verdad y esas historias que muchas veces han sido invisibilizadas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del rústice. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra del híbrido. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrilla, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al Tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados e equipsión. Con Lance, cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance, cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. El impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. ¿Qué dijo? ¿Quién dice mentiras? ¿La diputada Ángela Hernández o la ministra? Es cierto que sacaron un manual de convivencia y en ese manual de convivencia es mentira que sacaron una cartillita y esa cartilla se la quieren meter a la fuerza, a los rectores, para que les digan a los niños qué es lo que tienen que hacer, cómo deben comportarse. Una instrucción es gay, lesbianas, de la comunidad LGTBI. Así es que quieren que, por ejemplo, Yadir y su esposa Paulita formen a sus hijos. ¿No es cierto? Queremos hijos formados con las costumbres cristianas, como la familia, como nos criaron a nosotros, que somos ejemplares. ¿Qué tal que los hijos de Yadir tengan que él y su esposa o usted vaya a un parque y vea una parejita de bigotones calvos besándose? ¡Por Dios! Que vea un par de viejas gordas dándose picos y manoseándose. ¿Qué es eso? Entonces, el niño lo va a ver como normal o la niña y entonces, ¿él va a querer hacer lo mismo en el colegio? ¿Va a querer hacer lo mismo con sus amiguitos? ¡No! ¡No! Eso no se puede permitir. Tampoco usted, como padre de familia, puede permitir que sus hijitas hagan pijamaditas con las otras niñas. Porque las niñitas entonces que se abrazan, se besan y eso es normal porque papá y mamá se lo permitieron. Entonces, empiezan a hacer estas cosas. ¡No! Tampoco que los niños hagan pijamadas porque se abrazan los niños desde pequeñitos y empiezan a quererse afecto y a ver normal que se abracen los hombres y besarse los hombres. ¡No! Hay que hagan niñitos. Usted es un varón o esto es una nena. Tiene que comportarse bien. Por eso, ¿quién dice mentiras aquí en este tema? La ministra dijo que no, que ella no había sacado ningún manual de convivencia, que el ministerio no, nada que ver, no hay o sea. Pero la diputada Ángela Hernández le demostró, vea, aquí está un papelito que lo bajé, lo imprimí directamente de la página web del ministerio, donde dice que esto no es mentira. Bien por la diputada, que Dios la siga bendiciendo. La diputada Ángela Hernández se pronunció frente a las declaraciones de la ministra Gina Parodi, quien asegura que las cartillas que se encuentran en poder de algunos de los rectores no son legítimas. Esta que yo tengo en mis manos la imprimí directamente de la página del ministerio de educación. Aquí están los logos del ministerio de educación, de todos somos un nuevo país, de UNFPA, de UNICEF y de la PNUD. Esta cartilla sí la ha repartido el ministerio de educación. Y en esta cartilla, en la página 19, en la página 20, en la página 34, es donde aparece con claridad cómo ellos pretenden enseñar la ideología de género y cómo dicen que no se es hombre o mujer en razón al sexo en que se nace, sino que es una construcción de la sexualidad y que por eso los niños de nuestro país deben explorar y deben aprender que se puede ser homosexual, transexual, bisexual, transgénero. Por una presunta agenda oculta del ministerio de educación que señala el diputado Mario Cárdenas, en donde se encuentran 34 preguntas orientadas, señala que está en juego la educación de los niños del país. Ya estamos creándole confusión a los niños y los niños son esponjas, ellos captan, pero necesitan respuestas, unas respuestas para unos temas tan gruesos donde el ministerio debería ser transparente, diáfano y al mismo tiempo ser propulsor de que haya una educación integral. Cosas como la ideología de género, en edades, desde los cinco años de edad en adelante, que son los proyectos transversales del ministerio, es donde decimos hay una colonización de pensamientos, se está invadiendo ya el derecho de los padres de familia a educar la sexualidad y moralidad de sus hijos. Por su parte, representantes del LGTBI señalan que la diputada le está mintiendo a la comunidad y que la marcha no es por los objetivos que ella plantea. Que no le mienta al país, que no le mienta a las personas, que si lo está haciendo por votos, que le diga a la gente que es por votos, marchar por los derechos de los niños, ella no lo está haciendo, lo está haciendo por los intereses homofóbicos y discriminatorios, por sus intereses propios. El paso a seguir luego de la realización de esta marcha es la recolección de más de 30 mil firmas en aras de exigir respuesta con el proceso de la reforma en la educación de los niños del país. Bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Quiénes son los gays? ¿O quiénes son los que están proponiendo la cuestión gay? ¿Quiénes son los que quieren que los padres elijan o le digan a sus hijos que no, que sí, que está bien que sean gays? ¿O que el niño se bese con la niña o con la otra, perdón, con la otra niña y que hagan esto? No, ni arepitas para mi mamá, ni pepitos, ni choricitos para mi papá, nada, nada de eso. ¿Varones? ¿Niñas? Como dice la palabra de Dios, Génesis 1.27 Y Dios hizo hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó. En ninguna parte dice que Dios se parece a un, un hombre es como una creación de Dios, pero en ninguna parte dice que Dios se parece a un gay ni nada, porque Dios se parece a un hombre o un hombre se parece a Dios. Pero en ninguna parte dice que se parece a una lesbiana o a un homosexual. Defendemos la familia y aquí seguimos defendiendo la familia. El alcalde de Bucaramanga lo teníamos en un pedestal, era el 81% del segundo, tercer mejor alcalde de Colombia. Y Rodolfo Hernández, por haber dejado que Manolo Azuero hiciera la banderita gay que tienen a la alcaldía por 10 días, provocaron este terremoto en toda Colombia, porque inició aquí en Santander, que fue donde prendió la mecha, esa Manuelita Beltrán que tenemos que se llama la diputada Ángela Hernández, y eso se viralizó en toda Colombia, y en toda Colombia van a ser el próximo miércoles. Entre todos vamos a seguir a marchar con la familia, si usted no puede comprarla, lleve una camiseta blanca, no importa, y lleve tenis, pero todos vamos a estar en el parque de los niños antes de las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde arranca la marcha para que se acabe a las 5 de la tarde. Entonces, ¿usted qué quiere? Que nos gobiernen los gays y que sean ellos, que los que digan cómo criar a los hijos, por eso hay que ir este 10 de agosto. Al fin, ¿qué? ¿Qué dijo la ministra sobre este tema? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la posición? ¿Será que sí dijo la ministra que había los manuales de convivencia de acuerdo con los hijos? ¿Será que miente esa ministra cuando asegura que los manuales de convivencia son falsos? El país se va a movilizar este 10 de agosto. Decenas de ciudades en toda la nación están diciendo, ¡Yo voy! ¿Saben por qué? Somos padres de familia muy preocupados. Los mismos padres de familia que han escrito a este WhatsApp han sido miles y queremos responderles a uno por uno. Por favor, ténganos paciencia. Cientos de padres denunciando lo que está pasando en sus colegios. Gente que no quiere la ideología confusa de género en sus niños. Que le digan a tu hijo que no es lo que es, sino que es otra cosa. O que le digan a tu niña que no es niña, aunque haya nacido niña, sino que es cualquier otra cosa. Lo que quiera ser. Pues bien, el gobierno respondió. Más o menos. El presidente no fue, él no va a responder. Nunca responde. Sacaron un videíto con un muchacho que se parece un poquito a mí, tal vez unos 15 o 20 años más que yo. El Ministerio de Educación no impone los contenidos de los manuales de convivencia de cada colegio. Y la ministra de Educación lo posteó en Facebook hace unos minutos, enumerando tres puntos. Diciendo, es falso que desde el Ministerio de Educación queremos reducir la autonomía de los padres para criar a sus niños. ¿En serio? ¿En serio? Eso no es lo que dice la cartilla de Ambientes Escolares Libres de Discriminación. Esta cartilla, señoras y señores, viene de esta manera. Y está producida por el Ministerio de Educación, es decir, nuestra querida ministra. El gobierno nacional, todos, pero un nuevo país. Paz, equidad, educación. Algunos puntos para reflexionar. Mira lo que dice. Explica esta cartilla que no se nace siendo hombre o mujer en la página 19. ¿Cómo? Se empieza a entender, escucha, que no se nace siendo mujer o hombre, sino que se aprende a hacerlo. De acuerdo con la sociedad y época en la que se crezca. Esto es lo que le quieren enseñar a nuestros hijos. Esto, señoras y señores. Se mete con el tema de la falda para los niños y de los pantalones para las niñas. Y mira esto, me encantó esto. Qué bárbaro. Aquí se están mostrando las intenciones del Ministerio de Educación Nacional y del gobierno nacional, por supuesto. Dice que hay que quitar del manual de convivencia las frases como la preservación de la moral y las buenas costumbres. Pero si en la casa el papá le enseña moral y buenas costumbres, ¿por qué en el colegio tenemos que quitar del manual estas frases? ¡Ajá! Tradicionalmente se ha enseñado, o sea, tú en tu casa le has enseñado a tus hijos que solo existen dos sexos y además que estos deben ser de una u otra manera. Cuando en realidad, o sea, la realidad no es la que tú enseñas, sino otra. En realidad la configuración de los cuerpos humanos es más compleja que una diferenciación entre dos. En ese sentido se debe empezar por deconstruir, o sea, destruir lo que tú les enseñaste. Deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado. ¿What? No nos mienta, ministra. ¿Quieren adoctrinar a nuestros niños? De lejos se ve. Dos. Es falso que estemos obligando a los colegios a cambiar el manual de convivencia. Estamos acompañándolos por orden de la Corte Constitucional para revisarlo. ¿Por qué sé que están diciendo mentiras? ¿Ustedes saben quiénes fueron los que desarrollaron las preguntas orientadoras para los rectores y para los profesores en los colegios? Poder revisar los manuales de convivencia según la ley general de educación lo estamos haciendo en un convenio, entre otros, con la UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Italiana y Colombia Diversa. Colombia Diversa. Así es. ¿Te preguntaron a ti? ¿Te preguntaron a ti cuál era el contenido que querías en el manual de convivencia del colegio de tu niño? Fueron muy pocos los padres que participaron en todo ese rollo y seguro los escogieron a dedo. Y para terminar el tema, nuestra Cartilla de Ambientes Escolares Libres de Discriminación, producida por este equipo de gente, tiene además unos detallitos de formación, ¿no? Porque yo quise averiguar quiénes fueron los que asesoraron a la Ministra de Educación y al Gobierno Nacional en el desarrollo de esta cartilla. Estamos hablando de que toda esta cartilla para nuestros niños fue producida solamente por gente activista homosexual. ¿What? Y le echan la culpa a la Corte Constitucional, o sea, se lavan las manos. El Ministerio de Educación está cumpliendo con un mandato de la Corte Constitucional. Pero como en Colombia no gobierna el gobierno ni el legislativo, sino el judicial, en este caso a la Corte Constitucional, vamos a preguntarnos si de verdad la Corte Constitucional colombiana representa los intereses del pueblo colombiano. Gracias, Corte Constitucional. ¿O sea que si la Corte Constitucional dice que yo debo educar a mi hijo con el tema de la identidad confusa de género, ¿tengo que hacerlo? ¿Qué dicen los malditos? ¡Gracias! ¿Qué dicen los lesbianos? ¡Gracias! ¿Qué dicen los bisexuales? ¡Gracias! ¿Qué dicen la gente trans? ¡Gracias! ¡Gracias, Corte Constitucional! ¡Gracias, gracias, gracias! Se equivocan, no representan mis intereses, ni los de la gran mayoría del pueblo colombiano. La Corte Constitucional representa a una minoría y genera jurisprudencia para unos pocos. Pero, ¿y qué pasa con los padres heterosexuales de Colombia? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a declarar en desacato? Nosotros no somos el gobierno nacional a quien pueden amarrar y ponerle tiempo. Tienen un año para atender a esta población. ¿A los demás? Desatendidos. No a la ideología confusa de género. No a los engaños del gobierno sobre políticas educativas. A la propuesta de si puede haber colegios que tengan exclusivamente población gay, yo digo sí. En esa diversidad de los colegios, un colegio en su proyecto educativo puede definir que quiere ser un colegio enfocado en la población LGBTI. No a estos pañitos de agua tibia. Si nos van a responderse en serio, den la cara. Presidente, ministra, corte, estamos aquí sentados esperando, no somos tontos. Esto va en serio, nosotros lo respetamos a ustedes, respetemos a nosotros. Respeten la voluntad de los padres de familia heterosexuales de Colombia. La ministra cerró con la joya. Tres. Se escudan en el dolor de todos aquellos niños que en algún momento han sufrido matoneo. Y gracias al matoneo entonces nos están instalando esta ideología confusa de género. Yo también sufrí matoneo. Yo terminé en el colegio al final de los años 90. No existía el concepto matoneo y bullying. Tenía lentes, brackets, era el más chiquito de mi clase. Estaba entre los cinco primeros estudiantes así que era un nerd de primera. Y además de todo, era evangélico. ¿Te imaginarás la clase de bullying que me hacían en el colegio y el matoneo constante? Y aquí estoy. Y gracias a ese bullying y a ese matoneo, yo hoy soy lo que soy. Y se forjó mi carácter. No lo estoy justificando, pero que tampoco usen ese discursito para cambiar toda la política educativa del país. Señoras y señores, tenemos que salir a marchar y hacer plantones este 10 de agosto. No se caigan a cuento del gobierno nacional. Ellos lo que quieren es taparnos la boca con paños de agua tibia. Así es. Pero todo eso es mentira. ¡Mentira! La ideología de género sí se está implementando en nuestros colegios. Y a nuestros niños los van a obligar a creer esa basura. Basura. ¿Entiendo lo homosexual? Entiendo que hay que cuidar a todos los niños que se sienten diferentes. Yo lo entiendo. ¿Pero que no se convierta en una regla para todo el país? A mis hijos no los va a formar Colombia Diversa. No los va a formar un movimiento. No los va a formar una ideología. Y a tus hijos, ¿quién los va a formar? ¿Qué estás esperando? Tal con nosotros este 10 de agosto. Quiero conocer tus impresiones. Sígueme en redes sociales. Escribe al WhatsApp que aparece en pantalla. Y marcha este 10 de agosto. No te dejes intimidar. Dios guarde a Colombia. Chao, chao. Por eso debemos estar en esta gran marcha rescatando los principios y valores de la familia. ¿Cuándo va a ser esto? El próximo 10 de agosto. Santander, enciéndete por Santander. Tres de la tarde es en la salida. Parque de los niños. No es que a las tres de la tarde empiece a llegar la gente para salir a las cuatro. No. Vamos a ser muy puntuales. A las tres de la tarde vamos a salir los que creemos como Dios nos ha enviado, nos ha mandado. Bueno, sobre este tema, ¿los rectores de los colegios están de acuerdo en que les impongan un manual de convivencia, una cartilla en donde diga que pueden volverse un colegio gay? ¿Qué dicen los rectores? Como rectores de colegio vamos a marchar por la autonomía de nuestras instituciones. Como rectora del gimnasio Campestre de Chalón nos unimos a esta propuesta de Abanderados por la Familia, porque creemos que la familia es el diseño de Dios y es el primer núcleo formador de la sociedad. La familia es la base de la sociedad y por eso queremos en este momento invitar a todos los padres de familia para que nos unamos este miércoles 10 de agosto a las tres de la tarde. Hay muchas familias que necesitamos defender y alzar nuestra voz. Todos esos compañeros maestros que como yo han dedicado toda su vida a la tarea de educar deben hacer presencia este 10 de agosto para defender los derechos de nuestros niños, los derechos de nuestros estudiantes y los derechos de todas las familias. Los colegios no podemos seguir trabajando solos, necesitamos de ustedes padres de familia. Por eso hoy decimos el 10 de agosto, todos a las tres de la tarde, Abanderados por la Familia. ¡Estamos Abanderados por la Familia! ¡Qué bien! ¡Qué bendición de Dios que esto se está convirtiendo en un movimiento grande! Los gays LGTBI son muy unidos y si ven con poquiticos tanta gente que hace bulla, tanta gente, tanta gente que hace muchísima bulla y nosotros que somos más, que somos la gente criada con principios, con valores, con comportamiento como debe ser de respeto. ¿Será que no podemos? Eso sí, vamos a ir a la marcha sin agresiones. Los gays y la comunidad LGTBI también van a marchar, nos van a provocar. Pero hagamos como Jesucristo, que a pesar de que lo abofetearon, lo humillaron, como dice Isaías, no pronunció palabra alguna. Hagamos eso, que sea y que diga como dice la palabra de Dios, mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Hagamos eso y verás. Estos son los que nos respaldan a nosotros. ¿Cuál es la empresa? A ellos son los que usted debe comprarle. Y si usted conoce gente que quiera pautar aquí, con mucho gusto, este es el programa con mayor audiencia en la televisión de Santander. ¡Suscríbete! Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados, y que visión. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos en impacto. Saludos moteros para los televidentes que siguen con nosotros, a los amigos de la heladería Acrópolis. Cafielado. Saludé en la mesa de los santos a mi gran amigo Germán Carvajal, que además tiene didácticos Carvajal. Aprenda. Bueno, es lo que dice el didáctico Carvajal, mi amigo, en el centro comercial Acrópolis. Qué bien, no, heladería Acrópolis. Cafielado. También saludo para Mauricio Jurado, Fernando Joven, Caterine Mantilla, empresa Tecnicet, seguridad privada de la gobernación. A los guardias y a los escoltas de la Brils de Colombia. Un saludo especial para Carlos Alberto Rincón, Carlos Calderón, Leonardo Uceda. También para los amigos de Prosegur, de empresa de seguridad. Otra empresa de seguridad y vigilancia. Para Defender Limitada, mi amigo Antonio Linares, su esposa y sus guardias de seguridad. Este pequeño televidente nos hizo el saludo motero cuando nosotros estábamos pensando en Cañaveral. Un niño, Juan Esteban, Juan Esteban Bautista. Saludo motero, Juan Esteban. Pero yo entro con la voz, tranquilos. En el puente de Cañaveral. Este es el puente de Cañaveral. En donde este niño, Juan Esteban Mantilla, nos hizo el saludo motero. Estaba con toda su familia. Muchas personas estuvieron con nosotros. Vea ese niño, vea cómo hace tan lindo el saludo motero. A ver, Juan Esteban, dos al pecho y uno arriba. Juan Esteban. En Cañaveral, Juan Esteban, otra vez. Eso, Juan Esteban. Dos al pecho y uno arriba. No se cansa apreciar, pero sí, vea. Qué hermoso en ese puente que atraviesa la autopista en Cañaveral. Este niño que está el evidente impacto haciéndome el saludo motero. Qué bendición. Seguimos. Fritos, frutos del trigo. Jairo Forero Ranquel, Ludillanés Verano, servicio a domicilio. Para que usted, si quiere, que le lleven empanadas a su vivienda, a su empresa, a su casa, al colegio, a la cafetería o a la tienda, pídalos al 646-364, frutos del trigo, 646-364, o al 321-376-5587. Saludos. También saludo para Jorge Rodríguez de Bucaramanga, conductor de tractocamión, que está en la sintonía junto con tractocamión de carotanque, ¿no? Con mucha diligencia el gremio. José, felicitaciones y para adelante, me dice. Saludo también para Gustavo Rodríguez, el otro camionero. Y para los amigos del restaurante Lato, antes de llegar a Puerto Araujo, antes del desvío hacia Puerto Berrío para ir o para Medellín o para Bogotá. Ahí está el restaurante Lato, al lado de una bomba, delicioso, la comida paisa, muy rico. Seguimos. Por lo menos 200 plantas de sacrificio en Santander van a ser cerradas en los municipios. ¿Por qué? Porque no cumplen con la norma INVIMA, no cumplen con el registro. ¿Qué es lo que dice el director del INVIMA en Santander? Las plantas de beneficio que no cumplen la reglamentación del decreto 1500 del 2007, que es regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, se cerrarán a partir del 8 de agosto. Serán cerradas porque no cumplen con los requisitos sanitarios del país. Unas plantas que no fueron incluidas en los planes de racionalización, más o menos calculamos que son 200, serán cerradas. El INVIMA dará una prórroga de uno a dos años a aquellas plantas que fueron escogidas por el gobierno departamental en los años 2009 y 2010. Existe una implementación gradual del decreto 1500, que son nuevos requisitos sanitarios, desde el 8 de agosto de este año. Básicamente el INVIMA va a, por un lado, dar una prórroga de un año hasta dos años para aquellas plantas que fueron incluidas por los gobernadores, por los departamentos en los planes de racionalización. De las 642 plantas de beneficio con las que cuenta el país, 315 desaparecerán de manera paulatina por no cumplir la reglamentación establecida. Saludo, Montero, para todos los televidentes de impacto que siguen con nosotros. En este momento quiero hacer una rectificación sobre una información que se presentó en el pasado 14 de junio, en un programa en donde demostramos una noticia sobre las águilas negras que amenazaban a ciertos estudiantes de la UIS con nombres propios. Esa noticia se pasó a nivel nacional, se pasó en todos los medios de comunicación y utilicé la noticia del canal TRO sobre lo que hablaba de este panfleto de las águilas negras, tanto del noticiero Oriente Noticias del canal TRO como del Oro Noticias, que se emite en la noche. Esas informaciones las sacamos de allí y en los programas subsiguientes. Hablamos sobre esas amenazas, sobre a quienes estaban amenazando. De pronto me desmedí en los comentarios y por eso hoy quiero presentarle disculpas públicas a los televidentes y a los estudiantes de la UIS que se sintieron aludidos por las afirmaciones que allí presentamos, en donde básicamente dije que ahora sí lloraban como niñas algunos estudiantes de la UIS que no van a estudiar y que no van a hacer las cosas bien y que cuando los amenazan las águilas negras, ahí sí piden la protección de la policía y que se investigue a fondo. Al señor secretario general o al vicerrector académico de la UIS y a los estudiantes que han pedido la rectificación, con todo gusto estamos haciendo esta rectificación y les presentamos disculpas públicas en este programa de hoy, lunes 8 de agosto del año 2016. Esta rectificación ya se había realizado en programas anteriores, pero cometimos el error de no notificar por escrito a los señores peticionarios que en ese derecho de petición solicitaban que se hiciera tal rectificación con base en los términos y argumentos de ley que ordena la Constitución Nacional en el artículo 20. Atendiendo ese artículo 20 y ese derecho de petición, presento las disculpas públicas y digo que los estudiantes en mención no son terroristas. Tal y como se quiso dar a entender, ofrezco disculpas por algún tipo de información falsa que pudo llegar sobre este tema y nuevamente los invito para que sigamos respetando a esos estudiantes aludidos porque yo en mi programa de televisión el 14 de junio dije sobre este tema que no son todos los estudiantes sino ciertos estudiantes a quienes estaban amenazando y la mayoría de los estudiantes de la UBIS, por no decir el 99%, tal y como lo dije en programas siguientes al 14 de junio son buenos, son gente que va a cumplir con su deber, con su oficio, con lo que los mandaron, con su obligación que es estudiar y son unos pocos los que se dedican a hacer este tipo de alusiones a los movimientos revolucionarios. Entonces, nuevamente presento estas disculpas y ha sido incumplimiento al ordenado por la Constitución Nacional en el artículo 20 y al derecho de petición enviado por el vicerrector académico de la UBIS y por los estudiantes que se sintieron aludidos. Dos al pecho, uno arriba. Seguimos en impacto. Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el señor general William Ruiz Garzón habló de la intervención que se hizo en la calle de los estudiantes en los colegios de la ciudad de la Real de Minas porque allí hay un CAI, pero el CAI no estaba operando tal y como le reclamaba a la comunidad y a raíz de esa muerte de ese muchacho estudiante que le metió una puñalada a uno de 15, a uno de 16 y lo mató. Es por un problema de drogas, es por un problema de matoneo, es por todos esos problemas que se hacen allí. En la calle los estudiantes se derivan de problemas de microtráfico y delincuencia. Por eso se presentaron un total de 17 capturas de seis dejíbaros, que hay gente que va a vender droga, estudiantes que van a vender y muchachos que van a buscar problemas allá. Se recuperaron seis armas blancas, cuchillos que llevaban algunos estudiantes y señoritos que van alrededor de los colegios y además 13 muchachos que fueron sorprendidos peleando, también fueron capturados. Tras la muerte del joven estudiante, los operativos de control se incrementaron en el sector de la Ciudadela Real de Minas, comprobándose que este sitio es uno de los preferidos por los fabricantes de drogas por la gran cantidad de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, a los que se asedían para convertir en sus potenciales clientes. Ya llevamos 17 capturas con expendedores ahí alrededor del colegio. Llevamos seis armas blancas, llevamos 13 capturas en flagrancia de quienes están agrediéndose entre ellos. Es un trabajo fuerte que estamos realizando. El oficial insistió en la necesidad de que los rectores de las instituciones educativas tengan un mayor acercamiento con la policía para adelantar campañas y establecer controles que impidan la realización de actividades ilícitas en los establecimientos educativos. Y estamos invitando a la Secretaría de Educación, a través de los 47 rectores principales de los colegios, a que sigamos atacando, identificando a estos jóvenes que están, de alguna forma, creando esa intranquilidad al entorno escolar. En el curso de la semana se acentuaron las acciones policiales en coordinación con la personería municipal y continuarán en los próximos días para combatir la drogadicción y presencia de armas en la zona estudiantil. Tenemos la tolerancia en movimiento, que es una campaña grande que estamos realizando. La seguiremos haciendo, seremos mucho más fuertes con eso. Y por eso pido la asistencia y la corresponsabilidad de todas las entidades para que este solo problema no sea solamente Policía Nacional, sino de participación activa, padres de familias, rectores y la misma ciudadanía. Asimismo, se confirmó que la presencia policial en el sector de la Ciudadela Real de Minas será permanente y se acentuarán las requisas en las instituciones para controlar el porte de armas y droga entre los estudiantes. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados e equibición. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en impacto. El veedor ciudadano, Ramiro Vázquez, nos envió esta información. ¿Cuál es la información sobre este accidente que ocurrió? En la calle 24, con carrera 24, donde un camión de manera intempestiva invadió el carril de un carro y le pegó. Se presentó un accidente de tránsito que generó trancón bastante fuerte. Pasaron unos policías y los policías, como primer respondiente, atendieron el caso. En ese instante, cuando estaban los policías atendiendo y regulando el tráfico, pasaban cuatro agentes de tránsito en cuatro motos. Los policías lo requirieron y, según el veedor ciudadano, Ramiro Vázquez, esos cuatro agentes de tránsito se hicieron los pendejos y no atendieron. Vamos a buscar con las cámaras de seguridad cuáles fueron esos agentes de tránsito y vamos a hacer que los echen, que les inicie un disciplinario por no cumplir con su deber. Porque se hicieron los bobos, le dijeron a los policías, sí, ya lo atendemos y cada uno arrancó, unos por un lado, otros por otro y no quisieron atender el requerimiento. Así llevaran. Otra misión diferente, estaban en la obligación de regular y atender el accidente de tránsito para generar trancón. Eso se lo vamos a presentar al alcalde porque no pueden hacerse los pendejos. Yo los defiendo los agentes de tránsito, pero no defiendo es la marrullería, la pendejada de algunos que se creen las vacas sagradas y mamás de Tarzán y pueden hacer lo que les dé la gana. No, señor. Ustedes tienen leyes y normas que cumplir y si no las cumplen hay otras leyes que los pueden sancionar y hasta que los echen. Ojalá les dañen la pensión porque algunos de esos ya se creen intocables y así no son las cosas. Conmigo se las comen. En el café se les ponía 40 y más con el bebedor Ramiro Vázquez también. Seguimos. Forplaz tiene chaleco de seguridad para niños. En el segundo aniversario Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes y portadores directos. No, esa no es la imagen que le había pedido. Es el 13 de agosto. Bueno, de todas maneras déjelo ahí. Esa está bien. El 13 de agosto Santanderiana de Cascos va a celebrar el aniversario. Le tiene este ché. Es un chaleco cinturón de seguridad para niños. Mire cómo es este chaleco. El chaleco lo lleva el niño. Santanderiana de Cascos lo tiene allá en la calle 50 o en la calle 48 con carrera 18. Y en la calle 50 también, calle 50 con carrera 18. En el Valaconcordia, Chipichapen, Santanderiana de Cascos y Forplaz. El chaleco de cinturón de seguridad para niños. ¿Cuál es el reporte del señor informante, o cuál es la información mejor, discúlpenme, del reportero de impacto Gustavo Rodríguez sobre el estado de las carreteras en Colombia, que se roban la plata? Y es cierto. Las vías, nosotros pagamos peaje. Las Tratambulas pagan unos peajes costosísimos. Pagan como casi 50 mil pesos de peaje. Una persona en un auto paga más o menos, creo que son 8 mil o 10 mil pesos de peaje. Nosotros los motociclistas no pagamos. Pero con toda esa plata que se recauda, se derrumba las vías y no las arreglan oportunamente y el daño que sufren los vehículos. Bien por este tractumulero que se llama Gustavo Rodríguez de Bucaramanga. Esto es para la vía de Pajarito. La audiencia que hay que hacer para poder pasar para el departamento de Boyacá. Bueno, esta carretera está olvidada. Esta es una feria principal para llegar a los llanos orientales, para llegar al Casanare, para llegar a Yopal, Agua Azul. Los grandes corruptos de este país no les interesan las carreteras. Como ellos andan es por avión, por helicópteros. Y a dónde va a parar la plata de todo lo que nosotros pagamos en los peajes a manos de todos los corruptos que tenemos en este país. Bueno, mire usted, qué tristeza, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios, que por lo menos podemos pasar y hay gente valiente como este amigo Gustavo Rodríguez Tractumulero que hace esas cosas. Bueno, cuando usted quiere mandarse a regalar el cabello, usted quiere ver si vive bonita, señora, o usted quiere ver simpático, señor, ¿qué debe hacer? No, esa no, la otra imagen que le dije. Paola, la otra imagen que le había dicho. Le tenía el peluquería. Bueno, esto queda en la carrera 35-48-96. 6-43-75-25 para que usted llame y pida su cita para que le arreglen el cabello. Las señoras para que le hagan un buen tinturado, para que la pongan simpática, bonita y no le acaben el cabello con la tintura, sino que lo hagan un proceso químico que no le deje caer el cabello ni que se lo dañe. 6-43-75-25, detenido el peluquería, la señora Amparo, Ingrid y Soiré, los están esperando. Allá nos vemos mañana. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones, dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!